¿Qué te parece si vemos el detalle de los cortes en este mapa? Rápidamente, de 10 a 12 cortaron la autopista Buenos Aires-La Plata, en diagonal, allí en La Plata. El puente Pueyrredón. También la autopista Richeri, a la altura del puente 12. El acceso oeste y Avenida Vergara. Autopista Panamericana, a la altura de la ruta 202. General Paz y Constituyentes. Terminales del puerto de la ciudad de Buenos Aires también estuvieron bloqueadas. Córdoba y Callao. Y a las 13 comenzó la concentración en la avenida de Mayo y 9 de Julio. A las 14 en tanto comenzó el acto en la Plaza de Mayo. Un pequeño pantallazo de los lugares más cercanos a Capital, conflictivos en el día que se fue.